¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este miércoles mitad de la semana. La Fiscalía General de la República busca pasar a nombre del Estado más de 700 mil dólares en bienes que están en manos de testaferros de la pandilla MS-13. La audiencia de sentencia continuará en el juzgado de extinción de dominio de San Salvador, donde desfilan audios y testigos que sirven como pruebas para sentenciar a pandilleros de dicha estructura terrorista, conocida como metalillo. Entre los bienes vinculados en este operativo están cinco inmuebles, 15 vehículos y más de 300 mil dólares en efectivo, con un total de 707 mil 858.25 dólares. Con el objetivo de orientar e informar a la población sobre sus derechos laborales, el Ministerio de Trabajo anunció que estará vigilante de que las empresas paguen el aguinaldo a tiempo y de manera justa a los empleados. El titular de dicha cartera de Estado dijo que los empleadores buscan cualquier excusa para no pagar el aguinaldo. Todo aquello que ha pasado, valga la redundancia, en el pasado y que ese ministerio ha estado dormido y no se ha movido en el marco de tutelar los derechos de los trabajadores, ha terminado desde la llegada del presidente Nayib Bukele y en este caso su servidor que está al frente como titular de esa cartera de Estado. De repente va una persona a pasar consulta, que es un permiso o un derecho que tiene, se lo toman en cuenta. Cuando ya acumula dos o tres le dicen, tenés tanta falta y debido a esta falta no se te va a dar. Todas estas acciones son parte de la campaña denominada Defiende tu aguinaldo y quienes no cumplen lo establecido por la ley serán sancionados y multados según estipula el Código de Trabajo con la cantidad de 57.14 dólares por cada empleado. El presidente de la República Nayib Bukele realizará una visita oficial a Japón desde este jueves 28 de noviembre. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, durante su visita Bukele sostendrá una reunión con el ministro Nipón Shinzo Abe con quien dialogarán para fortalecer las relaciones amistosas entre ambas naciones. Desde el año 2006 ningún presidente salvadoreño ha visitado el país asiático. Con la de Bukele es la segunda visita que se realiza luego que el presidente Elías Antonio Saka lo hiciera. Y este miércoles 27 de noviembre llegaron ante los tribunales para enfrentar la audiencia preliminar 12 policías y dos civiles acusados del feminicidio del agente Carla Ayala, luego de haberse pospuesto en dos ocasiones. El proceso de atraso, la primera vez debido a que el hermano de Juan Josué Castillo, alias Samurai, principal sospechoso del asesinato, no fue trasladado desde el penal donde guarda prisión. La segunda vez fue debido a que la defensa argumentó desconocer el dictamen de acusación y solicitó más tiempo. La parte fiscal declaró que los atrasos son un intento de la defensa de alargar el proceso, alegando que incluso han pedido que la querella sea apartada del proceso con el fin de continuar alargando las diligencias. Hay algo que creo que es bien importante para las víctimas. La suspensión, otra vez la suspensión, estos son causales también de sufrimiento. Yo creo que el sistema judicial tiene que ser bien cuidadoso en ir suspendiendo audiencias, no solo porque hay los derechos de las personas procesadas, sino porque las víctimas también sufren. Por tanto nosotros esperaríamos que se puede instalar, que se celebre la audiencia preliminar y entendemos que existen los elementos para que el caso pase a juicio, en una etapa de vista pública. En cuanto a la pregunta de si se puede hablar o no de justicia, porque el principal responsable no está presente, es profe de la justicia. Nosotros lo hemos manifestado y reiterado, el anterior director de la Policía Nacional Civil no tuvo ningún tipo de pudor en mentir y el actual director sigue mintiendo o siguen incumpliendo la promesa de traer a Samurai. Creo que es importante destacar que no solo podemos atribuir toda la responsabilidad a Samurai, por supuesto Samurai tiene una responsabilidad presuntamente muy importante en el caso, pero también hubo una complicidad de otros agentes que hoy están siendo procesados. Yo creo que este es otro de los elementos que el sistema de justicia, entre todos, tenemos que ver que está fallando. Procesos que casi duran dos años y no han terminado, son procesos que incluso se pueden convertir en injustos. Yo creo que esto es un elemento no menor y hay algo muy importante y es que si la Corte de Suprema de Justicia efectivamente quiere potenciar esta jurisdicción especializada para velar para las mujeres deberían haber un poco más de recursos. Se espera que la diligencia dure al menos dos días más y que además el viernes se ha tomado una decisión sobre el caso y saber si los imputados deberán enfrentar o no un juicio. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG, los espero mañana para compartirles a ustedes más información actualizada. Gracias por ver el video.